Santiago Cafiero. Ministro, buenas tardes. Roberto Funesugarte, Mariana Contartesi, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Mariana. Y acá con una jornada de trabajo muy intensa al día de hoy. Acá ya es bien de noche, entrada de noche. Realmente, bueno, un trabajo que hicimos con la delegación aquí en Ginebra. Ginebra es donde confluyen la gran mayoría de los organismos multilaterales y lo que había hoy era la apertura de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por primera vez la Argentina tiene la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y teníamos, bueno, la responsabilidad efectivamente de encabezar la delegación y hacer la presentación que hicimos el día de hoy. Que naturalmente esto estaba armado hace mucho tiempo y claramente durante los acontecimientos de la semana pasada toda la agenda fue cambiada. Ministro, en la posición argentina, porque usted sabrá bien lo que está ocurriendo acá en el país, donde la oposición sobre todo plantea que no hay una posición clara de la Argentina. ¿Argentina tiene una posición neutral o cuál es la posición de la Argentina respecto al conflicto Rusia-Ucrania? La Argentina tiene una posición basada en sus principios, que son la defensa irrestricta de los derechos humanos, sus principios rectores de política exterior, que es el apego al derecho internacional, es el reconocimiento de los principios expresados en la Carta de Naciones Unidas. Esa es la posición de la Argentina. La posición de la Argentina siempre fue muy clara y muy consecuente. Se fue expresando la posición argentina según los acontecimientos iban ocurriendo. La postura de Estado, la posición de un Estado, las posiciones formales, las posiciones que el gobierno va tomando, se toman a partir de hechos. A partir de que suceden los hechos, hay pronunciamientos. Cuando había tensión, la Argentina planteó desescalar la tensión, llamó a la paz, llamó a las partes, para que desescalen el conflicto y encuentren una mesa de negociación para evitar la guerra. Cuando Rusia inició el uso de la fuerza contra Ucrania, la Argentina inmediatamente planteó el rechazo al uso de la fuerza y volvió a llamar a las partes para que encuentren un mecanismo de negociación, un mecanismo de acuerdo que permita desescalar el conflicto y volver a un Estado de paz. Bueno, esto se fue prolongando días más y entonces Argentina vuelve a reanudar su reclamo y claramente condena la invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano. Yo, no sé, la oposición me parece que frivoliza porque trata permanentemente de tener una actitud electoral con respecto a todos los temas de la agenda pública, pero me parece que eso no se corresponde con lo que son las posiciones y las decisiones de gobierno y las posiciones que la Argentina tiene que ir tomando. La Argentina se expresa como país soberano en el momento en que se tiene que expresar y lo hacen los foros y en el lugar que lo tiene que hacer. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches para usted, buenas tardes para aquí, para la Argentina. A ver, le hago la pregunta del ciudadano de a pie. Usted me conoce hace años, lo he tenido en mi programa en otros lugares y siempre ha sido muchas veces. Muchas veces, es cierto. Sinceramente le pregunto, a ver, el ciudadano de a pie se preocupa y se pregunta qué va a pasar con la Argentina, qué pasa aquí en nuestro país con este conflicto bélico que tiene allí como eje central a Rusia contra Ucrania y donde Rusia también, bueno, ha tenido alianzas o tiene alianzas con la República Argentina. Entonces, desde mi lugar le pregunto eso, desde el lugar de mucha gente que dice, bueno, ¿cómo nos afecta a nosotros, los argentinos, este conflicto? Primero desde el humanitario. Claramente que una guerra, Roberto, es algo que pone en crisis los valores humanitarios y eso naturalmente nos representa a nosotros como en una posición donde la Argentina siempre pregona la paz, siempre pregona el diálogo y busca desescalar los conflictos a partir, nunca del uso de la fuerza, sí de la utilización de los mecanismos de negociación y diplomáticos. ¿Cómo nos afecta? Bueno, creo que tenemos una primera cuestión que es la empatía, el sufrimiento, la sensibilidad que esto nos representa y por eso creo que tenemos que ser muy prudentes todos y seguir llamando para que la paz tenga una posibilidad, para que la negociación llegue a buen puerto, para que se pueda desescalar. Estamos hablando de vidas, estamos hablando no solo de ejércitos o operaciones militares, no perdamos de vista nunca que acá los que más son afectados siempre son en las guerras los pobres y los niños y las niñas, entonces no tenemos que perder de vista nunca eso. Desde el punto de vista práctico no quiero escapar a lo que Roberto decía, la Argentina tiene una relación... La parte del bolsillo económica, ¿no? Con todo el mundo, tiene relaciones económicas, financieras, con todo el mundo, con Rusia también, naturalmente, y nosotros en todo momento siempre queremos aumentar nuestras exportaciones, aumentar la exportación del vino argentino, por ejemplo, aumentar también la posibilidad de recibir inversiones para infraestructura, para el desarrollo de nuestro país. Esa fue siempre la relación que tuvimos con Rusia y que, bueno, hay que ver efectivamente ahora cuáles son los condicionamientos que existen y cuáles son los efectos en la vida cotidiana que se pueden llegar a vivir. Honestamente, tampoco el mercado ruso es un mercado tan grande para la Argentina, ¿no? No vemos que allí se vean afectadas las exportaciones. No cree tampoco la Argentina nunca que las sanciones sean el camino. Siempre la Argentina lo que plantea es que el camino son la vuelta al diálogo, las mesas de diálogo, el llamamiento a la paz. Perdón, ministro, le pregunto la última porque se nos termina el programa, pero es importante para poder consultarle. ¿Cuál es la situación de los argentinos en Ucrania? ¿Cuántos quedan y si algunos se van a ir? ¿Qué se está trabajando en la Cancillería para tener una radiografía ahora? Bueno, la Cancillería viene trabajando en dos direcciones. La primera, naturalmente, asistiendo a los argentinos y argentinas. Tuvimos un trabajo muy específico con aquellas familias que tenían vientes subrogados y sus niños que habían nacido allí en Ucrania y teníamos que tener un tratamiento especial buscando un salvoconducto. Esas familias durmieron durante días en el sótano de la embajada y les dimos protección allí y hasta que pudimos conseguir un vehículo seguro para que pudieran salir y ser recibidos en nuestra otra embajada en Polonia. Así hicimos un trabajo específico con ellos. Con el resto de los argentinos que están en condiciones de salir, estamos haciendo un permanente seguimiento y también les estamos brindando asistencia. También, en otro plano, tenemos una coordinación con el resto de las cancillerías de América Latina porque la Argentina, en su carácter de presidente de la CELAC, también está ofreciendo las posibilidades que arroja tener una embajada allí. Recordemos que solamente cuatro países tienen embajada en Ucrania, la Argentina es una, y por eso, países latinoamericanos, y por eso es que nosotros estamos trabajando también, como lo hemos hecho para solucionar la salida de chilenos o paraguayos.